...hablar de escuelas en Sierra Leona... ...no es lo mismo que hablar de escuelas en cualquier otra parte del mundo... ...pueden imaginarse las condiciones... ...en que llegan la mayor parte de los alumnos... ...después de entre 30 minutos y dos horas y media de camino... ...una alimentación inadecuada... ...y una jornada que para ellos ya ha sido larga... ...trabajando desde las 5 de la mañana... ...y hemos de añadir las condiciones de la escuela... ...clases superpobladas... ...profesores mal formados... ...un sistema educativo sin recursos... ...y unas maneras pedagógicas en la que el castigo físico... ...sigue impuesto y se considera lo más normal del mundo... ...y no cualquier castigo físico... ...hablamos de varas de madera con las que se golpean las manos... ...las cabezas... ...o la espalda... ...por motivos como haber llegado tarde... ...hablar un poco... ...o llevar el pelo largo... ...la mayor parte de estos niños y niñas tienen padres analfabetos... ...no usan el inglés fuera de la escuela... ...aunque este sea el idioma oficial del país... ...y el idioma para superar... ...cualquier tipo de examen... ...de los que permite avanzar en la educación... ...Fanta estudia el segundo curso de secundaria... ...de los tres que se ofrecen en Camabay... ...la enseñanza está programada en seis cursos de primaria... ...tres de secundaria junior... ...tres de secundaria senior... ...y la universidad... ...entre cada uno de estos pasos... ...debe superarse un examen común... ...para todos los alumnos de África Occidental... ...en inglés... ...quien no lo aprueba... ...no puede pasar a la siguiente fase... ...en una clase hay 78 alumnos... ...59 son chicos y 19 chicas... ...semejante división entre sesos... ...muestra otra de las realidades crueles del sistema educativo... ...en primer curso de primaria... ...se pueden encontrar el mismo número de chicas que de chicos... ...a veces incluso más niñas... ...conforme se avanzan los cursos... ...el número de niñas disminuye... ...en realidad... ...sólo un 20% de las niñas que comienzan la escuela... ...llegan a terminar la educación secundaria... ...previa a la universidad... ...según las estadísticas realizadas... ...por la Asociación Juvenil de Género y Desarrollo de Camabay... ...una entidad apoyada por los agustinos recoletos... ...que lucha contra la ablación genital femenina... ...la promoción de la educación y de la salud... ...cuando una chica queda embarazada es expulsada de la escuela... ...teniendo en cuenta que la actividad sexual se comienza a los 14 años... ...y el papel de víctima de las adolescentes... ...que nunca tienen el poder suficiente para negarse a una relación... ...es fácil imaginar las consecuencias... ...además... ...existe la costumbre del matrimonio infantil... ...acordado por las familias... ...y no desde el criterio del amor de pareja... ...por último... ...la falta de recursos y la pobreza... ...hacen que las familias decidan educar antes a los niños... ...que a las niñas... ...cuando el dinero... ...no llega para todos los hijos... ...en este sentido... ...Fanta es una privilegiada... ...una superviviente que se empeña en seguir adelante... ...a pesar... ...de la presión social y del sistema... ...poco importan las tareas domésticas... ...el trabajo en el campo... ...las tres horas de camino... ...la presión social que sufre por ser mujer... ...sigue adelante... ...y con suerte... ...formará parte... ...de ese 20% que termina su formación... ...el director... ...de la escuela de Fanta lo explica así... ...especialmente después de la guerra... ...podemos decir que las niñas estudiantes... ...deberían ganar más apoyo... ...sobre todo en cuanto a recursos... ...las mujeres han sufrido mucho... ...por causa de su sexo... ...muchos pensaban que las niñas... ...no deberían ser educadas... ...porque su trabajo... ...con las tareas domésticas... ...la percepción de las personas... ...va gradualmente cambiando... ...y todo esto recibe ahora... ...una especial atención... ...incluso por parte del gobierno... ...tras la guerra... ...hubo programas de fortalecimiento... ...de la educación de la mujer... ...en las escuelas secundarias... ...pero el programa no alcanzó... ...a todas las regiones del país... ...la educación de las niñas... ...necesita más y más atención... ...y más recursos... ...uniformes, zapatos, libros... ...pues es lo que les permite estudiar... ...es verdad... ...que en la secundaria... ...hay menos chicas que chicos... ...las chicas están expuestas... ...a muchos peligros... ...como los embarazos... ...incluso en la escuela primaria... ...esto ya ocurre el sexto curso... ...y las chicas que quedan embarazadas... ...salen de la escuela... ...como los embarazos... ...como los embarazos... ...como los embarazos... ...como los embarazos... ...en cuanto llegan a la madurez sexual... ...son entregadas en matrimonio... ...y salen también de la escuela... ...por parte de las familias... ...contamos con algo de apoyo... ...pero no es suficiente... ...principalmente... ...porque ellos son pobres... ...tienen en mente hacer más y más... ...pero no pueden por falta de dinero... ...los padres están maniatados... ...hasta por el hecho de que son agricultores... ...necesitan de la ayuda de sus hijos... ...para cultivar... ...y necesitan del dinero... ...para pagar cuotas... ...comprar libros... ...uniformes y otros materiales... ...en cuanto a los profesores... ...juegan su papel... ...en la educación de las niñas... ...y hacen de guías y consejeros... ...aconsejan a las niñas... ...sobre los peligros de la vida... ...especialmente... ...con los peligros de la vida... ...fanta sabe de estos peligros... ...lucha por educarse mejor... ...e incluso sueña con un futuro muy lejano... ...quizá poco realista... ...lo expresa... ...con pocas palabras... ...vengo a la escuela para educarme... ...y sacar a mis padres de su sufrimiento... ...para venir a la escuela... ...ellos no tienen nada... ...sus mayores... ...no tenían la mentalidad... ...para mandarles a la escuela... ...pero ellos... ...sí nos han mandado a nosotros... ...me gusta venir a la escuela... ...porque así ayudaría a mi madre... ...en el futuro... ...quiero ser enfermera... ...porque así ganaré algo de dinero... ...porque así ganaré... ...que tenemos... ...un poco dinero... ...podría hacer muchas cosas... ...para ayudar a mi aldea... ...y tratar a los enfermos... ...y tratar a los enfermos... ...cuando alguien... ...está enfermo... ...en la comunidad... ...cuando alguien... ...está enfermo... ...yo tratadlo... ...y tratadlo... ...o yo... ...quiero que seamos... ...chicas millonarias... La realidad no le ayudará mucho a Fanta para cumplir su sueño. Peter, el hermano de Fanta, también lo sabe. Él está en el curso primero de secundaria, pero es cierto que la mentalidad va cambiando y tiene ideas sensiblemente diferentes a las de sus mayores. No sueña con tener muchas mujeres y reconoce que la vida de su hermana es mucho más difícil. Su ojo derecho nos muestra otra de las realidades del país. Un punto blanco refleja que padece oncocercosis. En sus baños en el arrozal y el río, un parásito logró entrar en su cuerpo. Peter perderá la visión de ese ojo porque la enfermedad es incurable y la medicina solo le proporcionará que el parásito no pueda reproducirse. Pero ahora su globo ocular es el hogar para un gusano. Soy Peter Camara, el hermano de Fanta. En Sierra Leona es mejor ser hombre que ser mujer, porque el hombre es más fuerte. En el futuro, quiero ser doctor y tener un salario. Y cuando los pacientes de mi poblado estén enfermos, los cuidaré. Quiero que mi familia sea rica. Ahora tengo tres hermanos y cinco hermanas. Y vivimos 15 personas en la casa. Pero yo solo quiero tener una mujer y tres hijos, porque así seré capaz de cuidarlos a todos. Por eso quiero continuar mi educación. Porque no puedo tomar cuidado de ellos. Quiero... Quiero... Me seguir mi educación.